Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, buen inicio de semana para todos ustedes. La verdad que las noticias que tenemos en nuestra entrega deportiva para hoy no son buenas que se digan. Ayer fue una jornada para el olvido. Todos los equipos del área perdieron, por ejemplo, en el béisbol de grandes ligas, como también lo hicieron en la NBA. Primero en el básquetbol, en el Verizon Center, Paul George anotó 39 puntos y atrapó 12 rebotes para liderar la remontada de los Pacers de Indiana, que perdían por 19 puntos y terminaron ganando 95 a 92 a los Wizards, lo cual los coloca a un triunfo de regresar a la final de la conferencia del este de la NBA. Los Pacers encabezan la serie semifinal 3 a 1 y pueden llevársela mañana por la noche en su casa. Por los Wizards, el brasileño Nené totalizó 10 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias. Además, hizo dos faltas. Hay un resultado muy negativo. Por la costa del oeste, ayer los Clippers de Los Ángeles vencieron 101 a 99 al Thunder de Oklahoma. Hoy, Nets recibe al Heat de Miami. Una victoria de Heat ya va a la final. Y los tres Blazers de Portland van a enfrentar a los Spurs de San Antonio, que también están ganando la serie 3 a 0. Con una victoria, los Spurs ya están en la final de la conferencia del oeste. Así que los Wizards se le complicó, que se vieron muy bien de visita, pero local no pasó nada. Ahora tienen que volver a lo que hicieron los primeros partidos para poder clasificar y remontar ese 3 a 1. Las otras dos derrotas fueron en las Grandes Ligas. Los Orioles perdieron de locales y los nacionales de visita en la otra costa. También tenemos el resumen. En Oakland, Derog Norris conectó un par de cuadrangulares, cada uno de los cuales produjo tres carreras y los atléticos arrollaron ayer 9-1 a los nacionales para completar la barrida en la serie. Los dos on-runners de Norris llegaron en situaciones idénticas, con dos outs y cuentas de 3-0 ante el otrora abridor de Oakland, Gio González. Ambos peloteros fueron parte de un canje realizado en el 2011 entre los dos clubes. Por los nacionales, el venezolano José Lobatón batió de 3-1. La otra derrota se dio en el Camden Yard, donde Jason Castro y Mark Krause conronearon para producir todas las carreras de los Astros, y Houston se impuso 5-2 a los Orioles de Baltimore para evitar una barrida en tres juegos. Yard El-Cosar toleró solamente dos carreras y ocho hits en seis episodios para los Astros, que habían perdido 7 de 8 antes de frenar en 5 la racha de triunfo de los Orioles. Para hoy, los Orioles siguen en casa, porque esta noche reciben en otra serie a los Tigres de Detroit. Bueno, con el hecho de haber perdido no significa que andan mal. No, en el béisbol están muy bien. Los invito a que sigan participando para los boletos y ver el fútbol premundial y gratis. Lo que tienen que hacer es ir a la página de noticiasdc.com y busque qué partido le gustaría ver, ya sea el Salvador contra España, Turquía frente a Honduras, que será en el FedEx Field y en el Robert F. Kennedy de manera respectiva. Tiene hasta el 19 de mayo para participar. Esta noche le vamos a dar más ganadores. Recuerde, solo puede elegir un partido, Honduras contra Turquía o el Salvador frente a España. Tres selecciones mundialistas que estarán aquí en el área antes de viajar a Brasil. Los invito a que nos acompañen esta noche, porque a las 11 tendremos en nuestra segunda entrega deportiva el resumen del fútbol profesional más completo, con campeones en Europa, en Centroamérica, clasificados a semifinales y finales. Esto y más se lo tendremos hoy a las 11, así que no se lo pierdan. La pausa y ya volvemos.